Y me molesta porque al final estás poniendo en riesgo la vida de un ser que no tiene la capacidad de tomar decisiones, que no tiene la capacidad de ser consciente del futuro que va a generar sus decisiones. Y al final ese es tu trabajo como papá y tu trabajo como mamá, cuidar a ese ser humano que no tiene esas capacidades. Si fuera por mis hijos comerían dulces todos los días, ¿por qué no les dejo comer dulces? Porque sé el futuro que les va a representar comer dulces todos los días. Pero al parecer estas dos personitas carecen de facultades mentales, carecen de un entendimiento de cómo funciona el mundo. Y es triste, es triste observar el daño tanto mental como fisiológico como emocional que esta niña está padeciendo, pues porque al final son los estúpidos. No hay otra palabra, de verdad he tratado de buscar otra palabra, pero son unos inconscientes, unos inmaduros. Hay una tipa que se llama Lorena, que también sube a su hijo, la tipa es histriónica completamente, se ve un claro daño de su personalidad. No podemos decir mental, pero sí de su personalidad, pero se ve un claro daño de su personalidad, no podemos juzgar más de allá porque no hemos hecho tests. Pero la casa en donde vive, las condiciones en las que tiene a sus hijos es asqueroso. Y no entiende, porque no tiene la capacidad de entender, de que la gente no está con ella por el amor que sienten por ella, sino porque se están burlando de ella. Y constantemente al niño lo hace comer cosas que ya llevaban días podridos, ¿sabes? Y la desgracia es que es mexicana, entonces aquí el DIF no hace nada. No, por lo menos con esto que pasó con el señor Carlos Feria, ya el Instituto Colombiano para el Bienestar Familiar ya entró. Y al parecer va a tener que demostrar que su hija no está traumada, que su hija no ha pasado por daños. Y a ver qué pasa, a ver qué pasa, vamos a ver. Yo tengo aquí un fragmento para ustedes, tengo aquí un pequeño fragmento de las cosas que ha pasado. Esto es del Heraldo, lo tomo del TikTok y es del Heraldo de Colombia, para que cheques cómo pasa esto. El influencer Carlos Feria está en la mira del ICBF por el trato que este le ha dado a su hija. El creador de contenidos se ha visto envuelto en polémicas junto a su esposa, ya que en los videos que suben a redes sociales... Ok, empecemos por la primera parte. Hace como que golpea a la niña contra el... Contra la... No sé, mueble, contra un closet. Y grita. La niña tendrá un año, se ve muy chiquita. Ella no tiene la capacidad de discernir entre lo que es real, la preocupación real de papá y una broma. Por eso no le hacemos bromas a los niños. Por eso si yo de pronto agarro una moneda, la pongo así en mi mano y la pongo atrás de la oreja de mi hijo y la saco y digo... ¡Oh! Tenías una morena detrás de tu oreja. Mi hijo es así... ¡Oh! ¿Cómo hizo eso? ¡Es magia! ¿Sabes? Porque los niños son fáciles de engañar. Por eso hay que cuidarlos. Porque son fáciles de engañar. ¿No? Esta otra tarada, no me acuerdo el nombre, que dice... ¡Ah! Mi hija y yo somos iguales, nada más que mi hija es cachoncita, tiene cachetes gordos o algo así. No sé, no, no me importa. Nunca, nunca me grabo nombres de gente que simplemente para mí no valen. A esa niña ya le están diciendo gorda. Desde ahorita. Desde su año. Año y medio. ¿Sabes? Este nuevo trend que hubo estúpido. De verdad, de verdad, mamás, no caigan en trends pendejos. Yo sé que ustedes tienen muchas ganas de ser famosas. Y papás... No he visto ningún papá, pero por si acaso. De... Me voy a pelear con la vecina y tiene hijos de tu edad. Vamos a pelearnos con ella, ¿no? Y ahí van. Ahí van los niños. ¡Ah! ¿No? No, no está padre. No está padre que les estás enseñando a tus hijos que la violencia es la única forma de solucionar las cosas. Porque entonces el día que te hablen de la escuela, porque tu hijo solucionó las cosas con violencia, vas a decir... ¡Qué raro! Si eso no pasa en mi casa. No, no, sí pasa. Eres estúpida, que eso es el problema. O sea, pones en angustia a tus hijos, pones en ansiedad a tus hijos. ¿Para qué requieren esa adrenalina y ese cortisol a esa edad? No sé. No sé. No entiendo. No tiene sentido. ¿Por un video de TikTok? ¿Para tener likes? Como si esos likes te dieran qué orgasmos. ¿Sabes? Ese es el nivel donde de pronto digo, estamos entrando en un oscurantismo intelectual brutal. Pero de verdad brutal. Antes culpa de la iglesia y ahora culpa de quién? ¿De las redes sociales? ¿Que tú, porque tú quieres, la usas? Antes era más te vale creer en la iglesia porque si no, te matan. Hoy, ¿quién te está diciendo? Es que me van a alejar de la sociedad. No, nadie que se respete te va a alejar de la sociedad por no tener un gran cuente de TikTok. ¡No, nadie que se respete! Gracias.